Hola amigos, buenas tardes, yo soy Roberto Beltrán Zavala, estoy con mi compañera violista Lidia Boone. Buenas tardes Lidia, bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, qué bueno que nos acompañan, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y nos acompañan también dos compañeros de la orquesta. Roberto, ¿nos puedes presentar por favor? Claro que sí, Lidia, nos acompaña Hugo Manzanilla, clarinetista principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Hugo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y nos acompaña también la maestra Laura Gracia, flautista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Laura, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, pues, bienvenidos a todos nuestros seguidores, nuestro auditorio, nuestro queridísimo público en estos tiempos de distanciamiento social. Encontramos esta manera para compartir entre nosotros y con ustedes aspectos de nuestra vida como músicos, pero fuera del escenario, qué es lo que nos pasa antes de entrar al escenario, pero también cómo es la vida de un músico de orquesta. Esta es la primera edición de OSUG detrás de la escena. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Pues vamos directamente, Lidia, tenemos muchas preguntas de nuestro auditorio. Queremos agradecerles mucho por su entusiasmo y por su participación. Y pues empezamos con las preguntas, Lidia. Perfecto. Pues iniciamos el día de hoy con una pregunta aquí de Guanajuato, Guanajuato, de Iván Martínez, quien pregunta, ¿qué representa para un músico dar conciertos en los diferentes municipios del estado de Guanajuato? Y les gusta salir y con qué frecuencia les gustaría dar conciertos por años? Quizás, Roberto, nos puede contestar, por favor. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Iván Martínez, de Guanajuato. Es una pregunta interesante. Creo, no sé, estarán de acuerdo conmigo, Hugo y Laura. Hacer conciertos fuera de la ciudad de Guanajuato es una parte fundamental de la vida de la orquesta. Yo creo que la vida de cualquier orquesta. Las orquestas están para servirle a la mayor cantidad de públicos posibles y afortunadamente en la USUG tenemos siempre el privilegio, la oportunidad, el placer de viajar a distintas zonas del interior del estado de Guanajuato. Entonces, no, y estoy hablando no nada más, corréjame si me equivoco, Hugo y Laura, no nada más a las zonas cercanas a la ciudad de Guanajuato o a los centros urbanos grandes. Hemos, recuerdo, por ejemplo, te acordarás, Hugo, muy bien, un concierto que hicimos en Doctor Mora hace un par de años, que es un municipio bastante alejado de la ciudad de Guanajuato, y fue un concierto que hicimos en una especie de gimnasio, un lugar cerrado, y habían como tres mil personas y el silencio, la atención, la energía de ese público fue maravilloso. Son, suelen ser conciertos muy gratificantes. ¿Qué piensas tú, Hugo? Pues mira, cada vez que salimos de la capital y vamos a los municipios, nos enfrentamos al entorno de la orografía, nos enfrentamos también al entorno de la vegetación. A mí me gusta mucho la vegetación. Es, en particular, aquella ocasión que fuimos hacia Doctor Mora, las biznagas me parecen maravillosas. Es una cosa, es como ver a un dinosaurio junto a ti. Es algo muy entusiasmante, y la gente que va a nuestros conciertos nos recompensa con su atención. De verdad que el silencio en un lugar que no es apropiado para los conciertos, pero que el público que asiste lo vuelva apropiado, se agradece enormemente. ¿A ti qué te parece, Laura? ¿A ti te gusta salir? ¿Te gusta salir de Guanajuato? ¿Te gusta atender a distintos públicos? A veces las condiciones acústicas no son necesariamente ideales, pero ¿cómo lo vives tú? A mí me encanta, porque para empezar, a nosotros nos abre más puertas de este estado, que yo no soy de este estado, soy de Jalisco, y me encanta conocer. Entonces, partiendo de allí. Después, es cierto lo que dice Hugo, la recompensa que nos da el estar en contacto con el público de otras ciudades es lindísimo. Siempre te agradecen que vayas a darles un concierto, y para mí siempre es muy gratificante. No importa la acústica, todo el mundo se adapta a que salga lo mejor posible. Bueno, pues esto es a grandes rasgos. Yo creo que la Orquesta General comparte este sentido, lo que significa. Y con respecto a la frecuencia, ¿tú qué piensas, Lidia? ¿Piensas que deberíamos de salir más, menos? Obviamente, hay muchos factores logísticos involucrados y la agenda tiene que funcionar en virtud de todas las necesidades de atención de los distintos públicos, pero ¿cómo lo ves tú, Lidia? Sí, entiendo. Hay asuntos logísticos. Estamos hablando de una orquesta de unos 80 personas con instrumentos diversos, con todo el equipo técnico, con los atriles, etcétera. Sí, es una complicación hacerlo, pero puede ser algo muy valioso. Lo que yo tomo, de esos comentarios, realmente, de lo que dicen compañeros ahorita, es que lo importante que es el público, que un concierto realmente se hace por comunicación con quienes están. El lugar es un factor, pero realmente es el público que hace el concierto. Entonces, de poder salir a tocar para nuevos públicos, además de tocar para nuestro público querido constante aquí en Guanajuato capital. Todo esto es algo valioso, es algo que nos enriquece. de frecuencia, lo que sea viable. Yo dijera realmente lo que sea posible para que podamos llevar lo que hacemos al público más amplio. Se me hace algo positivo. No sé. seguir. Seguimos quizás con la próxima pregunta, Roberto. Continuamos con la siguiente pregunta. Aparentemente estamos teniendo un poquito de dificultades técnicas, pero bueno, por el streaming las cosas siguen corriendo. La siguiente pregunta es para Laura Gracia, y es una pregunta que nos hace Coisora Arita Han. Es una pregunta interesante. ¿Qué debo hacer para resolver pasajes complicados? A ver, Laura, danos en un minuto una respuesta que pueda ser útil y que podamos seguir. Danos una metodología en 60 segundos para resolver pasajes complicados. Ok. Primer punto, mirarlo lento, porque a veces con un par de vistas más lento podemos resolverlo. Cuando, después de haberlo visto lento, vemos que las complicaciones son más grandes de lo que esperábamos, empezarlo a fragmentar. ¿Cómo podemos fragmentarlo? Por intervalos, por sumando notas. ¿Qué quiero decir? Cuando tienes varios compases, vas resolviendo compás por compás y los pegas. ¿Cómo lo hacemos? Con articulaciones, con ritmos diferentes, con tonalidades diferentes. Y así, poco a poco, vas depurando toda tu técnica para resolver el problema de manera técnica. Esa es la manera como yo lo trabajo. Gracias. Es decir, para más o menos generalizar lo que estás diciendo. Hay que hacerlo primero lento, hay que identificar los problemas y hay que resolver de manera fragmentaria los problemas. Y después, es como cuando el coche se descompone, hay que desarmarlo un poquito, a encontrar lo que pasa, resolver el problema y después volverlo a armar. Si tienes, bueno, pues muy bien, espero que esta pequeña, este tip, esta ayuda de Laura sea de utilidad. Lidia. Perfecto, pues seguimos contigo, Laura, si se puede. Cecilio Godínez quiere saber, ¿con cuánto tiempo les proporciona las partituras para que las estudian? ¿Y cuánto tiempo estudian diario? Bueno, el tiempo en el que nos las entregan puede ser variable. Si tú sabes que vas a tocar una pieza muy difícil, puedes acudir al bibliotecario y pedírsela muchos meses antes, ya que nosotros sabemos que vamos a tocar al menos seis meses antes. Entonces, bueno, al inicio de la temporada, un par de meses antes, ya sabemos que vamos a tocar. Entonces, lo analizamos, vemos cuáles obras están difíciles y si no la encuentras en internet, si no está en tu biblioteca, puedes pedírsela al bibliotecario. Entonces, ahí hablamos de que puede ser mucho tiempo. En general, en la orquesta, como una semana antes, se nos entrega el material, pero también cuando sabemos que vamos a hacer obras muy grandes y se tienen ya las obras que no son de renta, te las dan desde el principio de la temporada para empezarlas a trabajar en los seccionales. Entonces, ¿cuánto tiempo de estudio? Bueno, eso depende. En general, a mí me gusta estudiar, dependiendo del tiempo que tengo, de dos a cinco horas después de la orquesta. ¿No? Esto incluye si tuve que dar alguna clase o si el repertorio que me tocó esta semana está más fácil o más complicado. Varía un poquito, pero mínimo dos después de la orquesta, que ya en la orquesta son al menos tres. Y quizás vale la pena aclarar que normalmente estamos cambiando de repertorio cada semana, ¿no? A veces cuando a veces tomamos dos semanas para armar. Por ejemplo, de mi playera súper atractiva que veo aquí, del proyecto de hacer la tercera sinfonía de Mahler, que de hecho está en grabación. ¿La grabación está disponible en dónde, Roberto? Está disponible en la grabación de la tercera de Mahler, buen paréntesis, está disponible en Spotify, está disponible en iTunes, está disponible en Amazon Music, está disponible en todas las plataformas importantes de downloads y de streaming. Pero, bueno, regresando al tema de las partituras, me parece que mencionas algo muy interesante, Lidia. En una orquesta estamos cambiando de repertorio cada semana. Es decir, todo el tiempo tenemos que montar nuevo repertorio en los dedos. Y eso es un proceso de trabajo bastante intenso. Sobre todo en una orquesta como la OSUG, que es una orquesta cuya programación es de gran formato, es una programación muy demandante, con obras consecutivamente muy difíciles o muy largas. Entonces, pues bueno, es muy demandante para los músicos. Y evidentemente, siempre en el proceso de producción, tratamos de que los músicos obtengan las partes, la música, las partituras, lo más antes posible. A veces se puede, a veces no se puede. Pero creo que eso es parte de la vida de cualquier orquesta, ¿no? Hay que, es un tren de trabajo al que hay que acostumbrarse. Pero bueno, creo que la experiencia también ayuda mucho, pienso. Cecilio tiene otra pregunta. Quizás, Roberto, podrías contestar esto. Pregunta Cecilio Godínez otra vez. ¿Pueden integrar a la orquesta cualquier músico que tenga nivel o solo los de la universidad? Bueno, es una pregunta interesante, don Cecilio Godínez. No, a la orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato puede ingresar cualquier músico de cualquier institución y de cualquier nacionalidad que gane una audición. Bueno, la orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato tiene una planta de músicos y esa planta se tiene a veces que renovar, a veces la gente se va a tocar a otra orquesta o a veces la gente se jubila o etcétera y entonces surgen posiciones vacantes y se publica una audición y la audición es abierta a cualquier persona del planeta Tierra que quiera. Oye, ¿y cómo hacen para que haya, para que sea equitativa, para que se ajuste el proceso en la mera audición? ¿Cómo funciona? Es una fantástica pregunta. Las audiciones que hacemos en la OSU son todas anónimas tras cortina. Es decir, la gente se inscribe en la audición. El listado de personas lo tiene nada más el jefe personal y la gente de recursos humanos y el día de la audición el jurado está sentado en las botacas y el escenario está cerrado por una cortina. Nosotros, el jurado, no vemos a los candidatos que participan en la audición, ni tenemos sus nombres ni sabemos quiénes son. Y justo antes de la audición se hace un sorteo en el que se organiza el orden de los candidatos durante la audición. El sorteo se hace bajo la vigilancia de dos representantes sindicales que dan fe de la legitimidad y la transparencia y de la, digamos, de la equidad del proceso. Y durante todo el proceso de audición el jurado solo califica los candidatos por número y nunca los ve. Solo calificamos lo que escuchamos. Y los jurados votan y conforme va procediendo la audición gana pues la persona que tenga más votos. Y en este caso, con este proceso de anonimato y trascortina, pues literalmente gana el mejor. Hugo, ¿nos podrías aclarar tantito qué es lo que se toca para una audición? Porque si son varios candidatos, pues no todos pueden tocar una hora de música, ¿no? O estarían todo el día. ¿Qué es lo que se toca para una audición para entrar? Claro. Mira, cuando se hace pública la audición, se lanza una convocatoria con un listado de obras. Este listado de obras pretende reflejar las necesidades de la orquesta y las capacidades del postulado. Ese listado, como tú dices, puede ser de una hora o más. Sin embargo, imagínate que llegan 30 personas a la audición, no vamos a estar 30 horas escuchando nota por nota. Sino que en la experiencia que tenemos dentro de la orquesta, podemos seleccionar fragmentos de todo lo que se ha pedido en la convocatoria para que el número 1, 7, 8, 10, 15, toque. Los que estamos del otro lado de la cortina, tenemos la manera de estar en contacto visual. Entonces, tener ciertos gestos, como decir, escuchamos lo suficiente, lo que sigue. Para que tampoco el que está compitiendo para ganar el lugar, escuche nuestras opiniones. Así como nosotros no sabemos quién es, no vamos a dar opiniones que lo puedan poner nervioso o que pueda afectar el nivel de ejecución. Entonces, de esa forma, podemos seleccionar un extenso repertorio, fragmentos característicos que nos permitan calificar a cada uno de los jurados de una manera precisa sobre las necesidades que el Néstor tiene. Entonces, fragmentos de piezas para el instrumento solo, piezas de orquesta, ¿cómo es? Generalmente se pide fragmentos de piezas para el instrumento solo y se piden fragmentos de sinfonías con partes protagónicas para ese instrumento, de tal suerte que se puede evaluar en poco tiempo las capacidades de expresión, las capacidades de ejecución, las capacidades artísticas al mismo tiempo como las capacidades de maniabilidad del ejecutante. Es decir, que no vamos a dejar que toque todas las partes de un solo compositor, sino que le ponemos un fragmento de Mendelssohn que es muy ágil. Muchas gracias. Ahora le vamos a pedir un pasaje clásico lírico. Y podemos pedirle ahora un pasaje romántico ruso de largas melodías. De esa forma ya tenemos un breve espacio de tiempo, una paleta muy amplia para calificar muchas capacidades. Ay, caramba, pues aparentemente a 250 años del nacimiento de Beethoven, el maestro nos interrumpe para hacer la primera de las preguntas sorpresa a los candidatos. Velozmente, Lidia, por favor. Rápido y furioso. Compañeros, ¿comen antes o comen después de los conciertos? Las dos. Después. Un poquito antes, porque si no, pero no tanto de llenarte demasiado y terminas con hambre, seguro. Ok, entonces, Laura come antes y después de los conciertos, Hugo come después. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Francisco Rosales, Hugo. Francisco Rosales nos pregunta por qué a veces regularmente el percusionista, se refiere al timbalista, regularmente pone su oído sobre el tambor y le pega durante una interpretación. Y lo hace frecuentemente y pregunta por qué. De acuerdo. Mira, voy a utilizar aquí una herramienta. El timbal, como todos los tambores, pertenecen a la familia de los membranófonos. Que quiere decir que lo que suena es la membrana. La membrana puede ser de un timbal, de un tambor, de una tarola, puede ser de este tamborcito, ¿no? En donde se tensa esta membrana, es de piel, hay membranas sintéticas, hay membranas de muchas características, y entonces varía el tipo de sonido que se produce, derivado de la tensión con la que el parche está sujeto a la caja de resonancia. De tal suerte que con cierta tensión produce cierto sonido. Pero, si yo incremento la tensión, produce otro sonido. El timbalista tiene varios tambores a su derredor para tocar varias notas. Sin embargo, sería muy impráctico tener 32 tambores, ¿verdad? Cada timbal tiene cierto rango de tensión. Por eso ven que yo estoy apretando estas cuerdas. Los timbales, y por eso viene la broma de que los timbalistas afinan con las patas, tienen un pedal. El pedal se encarga de jalar esas cuerdas que producen la tensión en la membrana. Durante la pieza, el timbalista tiene que tocar varias notas con un mismo timbal. Y sería muy feo que de repente, durante la ejecución, estuvieran escuchando un... ...discretamente acerca el oído al parche para verificar la afinación. Para que cuando le toque tocar, ya pueda, con certeza, tocar. Pero no es una mañía. Es que está siendo muy respetuoso para todos los que trabajamos junto a él y al público. De que solamente escuche la nota que debe de sonar y no el proceso de... ...encontrarla. Es una muy buena observación de estar viendo los conciertos y estar viendo que esto ocurre. No sé si alguna vez también he hecho un ojo con las cuerdas. Yo toco viola y a veces también hacemos este discretamente. La idea es que no nos cachan haciéndolo, pero todos lo hacemos en algún momento cuando estamos por iniciar una entrada. Especialmente en lo que la mano está más cerca aquí al cuerpo del instrumento. Pero para checar que estamos colocando el dedo en el lugar indicado, a veces sí checamos si hay discretamente con el dedo. Nadie más debe de oírte, pero si es algo... Tengo curiosidad ya que volvemos a conciertos presenciales y pueden pescarnos haciendo este. Bueno, tengo aquí una pregunta de Roque Escamilla, que pregunta desde San Miguel de Allende. ¿Qué aparece en la partitura que va leyendo? ¿Todos los instrumentos? ¿Y hay alguna notación especial para el director que no ve los demás de los músicos? Siempre me ha entregado, ya que no soy músico. Saludos a la mejor orquesta. Saludos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, don Roque Escamilla. Quiero asumir que se trata de don Roque Escamilla, una de las personas más cercanas a la vida de la orquesta. Muchísimas gracias, don Roque, por su pregunta. Bueno, sí, efectivamente, en una partitura están todos los instrumentos. Vamos a ver, la partitura es el documento en donde están todos los instrumentos y las partes independientes a eso en realidad le llamamos las partes o las partichelas. Es decir, lo que usa el director es una partitura que es en donde, como usted bien dice, don Roque, están todos los instrumentos juntos de manera vertical y lo que usan los músicos le llamamos partichelas o partes. Y con respecto a las indicaciones especiales, algunos compositores hacen indicaciones especiales para el director que no necesariamente aparecen en las partichelas. Por ejemplo, Mahler tiene muchas indicaciones en las que pone Anmercum fur de dirigent y eso significa indicación para el director y esas, obviamente, solo aparecen en la partitura y no aparecen en las partichelas. ¿Este tendrá algo que ver también con que Mahler fue director de orquesta? Bueno, Mahler no solo fue director, sino fue quizá el mejor director de su tiempo, era una súper estrella, llegó a ser director de la Ópera de Viena, un gran director, un gran, gran, gran director. Y él conocía muy bien quizá las pulsiones o conocía muy bien la manera en la que un director intuitivamente iba a reaccionar ante cierta situación o ante cierto problema. Entonces, Mahler tiene sus partituras llenas de este tipo de cosas, porque, por ejemplo, en algunos pasajes en los que él intuye que muy probablemente el tiempo se puede alentar, él pone con signos de admiración, no te alentes o no te aceleres o ese tipo de cosas, como que anticipa gracias a su experiencia. Pero son pocos los compositores de la historia que le dan, digamos, tantas instrucciones al director. Normalmente, la partitura, pues están las notas, está la música, efectivamente, son todos los instrumentos y después las partes individuales, a esas le llamamos partuchelas o partes. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es de Francisco Rosales y se la vamos a hacer a Laura Gracia. Gracia. Al interpretar una sinfonía, ¿cómo le hace cada músico para saber en qué momento debe de entrar? ¿El músico tiene en su partitura lo que está tocando cada instrumento para saber cuál debe entrar o cómo funciona para coordinarse de esa manera tan perfecta? Bueno, primero que nada, antes de que contestes, Laura, quiero darle las gracias a don Francisco Rosales por decir que estamos coordinados de una manera muy perfecta, porque a veces la impresión que tenemos es que lo hacemos de una manera muy imperfecta. Pero adelante, Laura, por favor. Bueno, cada quien, después de la explicación de la partitura del director que ha dado Roberto, en nuestras partes tenemos los compases de cuenta. O sea, para no perdernos, tenemos que contar todos esos tiempos donde nuestros compañeros están tocando. Muchas veces tenemos guías, ¿no? Que es un pequeño fragmento de alguno de nuestros compañeros. Una duda, ¿puedes aclarar entonces? ¿Tú no estás tocando todo el tiempo en una orquesta? No. No, todos tenemos momentos de pausa, todos tenemos silencios y momentos donde tocar. Y de hecho, en una sinfonía puede haber momentos donde toque solo la cuerda y momentos donde toquen solo los alientos o solo los mentales. Entonces, durante todos estos momentos muertos que yo tengo como flautista, tengo las guías, tengo las cuentas para estar atenta. Claro que para esto es fundamental el director. Lo estamos siguiendo, ¿no? Que nos marque, nos dé las indicaciones. Porque si queremos hacer música, tenemos que seguir sus indicaciones. No es algo estático, no es como un metrónomo, ¿no? Cuando tenemos un director quiere decir que estamos conjuntando todas nuestras ganas de hacer música, todo nuestro talento y nuestra interpretación en hacer una unidad, ¿no? Entonces, allí, junto con el director, todos aunamos nuestras cuentas con nuestras intervenciones para armar la sinfonía o la pieza que estamos tocando. Bueno, y aquí, juntando la pregunta de don Roca Escamilla con esta pregunta de Francisco Rosales, pues, Francisco Rosales pregunta si los instrumentistas cada... Si en su partitura tienen lo que tocan todos los demás. Y justamente eso es lo que tiene el director. El director sí sabe qué es lo que tiene cada uno y el director es el que, entre otras cosas, va, aparte de las cuentas que ya explicó Laura, el director va, digamos, indicando esas entradas. Bueno, llegó el momento de pasar a nuestra cápsula ¿Sabías qué? Don Andrés, estamos listos para el Sabías qué, que está muy interesante y muy divertido en esta primera edición de La USUC detrás de la escena. Los cuidados que requieren los instrumentos de percusión son particulares para cada uno de ellos. En el caso de los tambores, por ejemplo, la parte que más se desgasta es el parche, que es donde recibe el impacto directo de la maqueta. El parche con el tiempo y con el uso se va desgastando y hay que renovarlo para que el instrumento pueda seguir mostrando todo su potencial. La mayoría de los parches actualmente son sintéticos, pero hay algunos instrumentos, como por ejemplo, la gran casa que usamos en La USUC, que usa un parche de piel. Tiene otras cualidades sonoras, mucho mejores que los parches sintéticos, pero también requiere de muchos más cuidados. En época de calor, por ejemplo, tiende a tensarse mucho, eso sube la afinación del instrumento y además una tensión excesiva aumenta las posibilidades de que pueda romperse a media ejecución. Y nadie quiere que se le rompa el parche de la gran casa a medio concierto, aunque todos nos ha pasado. Bueno, pues estamos ya de vuelta aquí en USUC, detrás de la escena, después de nuestra cápsula de Sabillasque. Quiero hacer una pequeña aclaración, lo que nuestro compañero Ulises comenta. Él se refiere a un instrumento al que él le llama la gran casa. El instrumento conocido como la gran casa es un tambor enorme, enorme, es un tambor que yo diría puede tener incluso más de un metro de diámetro. O seguro tiene más de un metro de diámetro, con una barra de madera y un parche de piel y se toca con una baqueta que tiene como un mango de madera y que tiene una especie de mazo hecho como de tela. Y la gran casa tiene un sonido muy profundo, muy grave. Eso se los platico. Pero bueno, creo que ha llegado el momento, según el maestro Lutheran Beethoven, de pasar a nuestra siguiente pregunta sorpresa rápido y furioso. Y esa sorpresa es para nuestros invitados la siguiente. ¿En el desayuno, enchiladas o chilaquiles? Chilaquiles. Eso, desayuné hoy. Tenemos un consenso. Laura y Hugo desayunan chilaquiles, no enchiladas. Pero no debo confesarles que mi esposa, que es holandesa, es no solo amante, quizá adicta a los chilaquiles. Lidia, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Otra pregunta de Francisco Rosales, quien pregunta, ¿cómo sabe el músico qué intensidad le debe dar a su nota? Es decir, por ejemplo, de las percusiones, ¿cómo sabe qué tan fuerte le debe dar al tambor o con el violín? ¿Cómo sabe qué es esta nota debe de ser suave y sutil? ¿Qué le dice eso? Maestro, Roberto. Bueno, don Francisco, usted hace preguntas muy oportunas y muy pertinentes. Trataré de contestar de la manera más veloz posible. La intensidad de la nota existe a distintos niveles. Entonces, quizá los dos más fáciles de explicar son la articulación, es decir, el ataque y el volumen, la dinámica. La articulación, es decir, el ataque de una nota puede ser gradual, suave, o puede ser directo, que el sonido llegue inmediatamente, casi como un golpe. Eso es un aspecto, a eso le llamamos articulación. Y la otra cosa es lo que nosotros le llamamos dinámica, que eso es el volumen. La nota puede ser muy sonora, muy fuerte, o puede ser muy bajita. Todos esos parámetros, son parámetros de las posibilidades de un sonido en particular, están especificados en la partitura, en la mayoría de los casos. Sobre todo, a partir del clasicismo tardío, los compositores fueron cada vez más especificando el volumen y el tipo de sonido que querían para cada una de las notas. Y eso está especificado en la partitura. En el periodo barroco no se especificaba de una manera muy clara, muchas veces no se especificaba nada, pero en aquel entonces había algo que se conoce como tradición interpretativa, había como una especie de consenso de cómo hacer la música y muchas cosas se daban por hecho. Pero conforme la música fue evolucionando y los lengajuajes se fueron diversificando, se volvió necesario para los compositores ir especificando cada vez más cómo querían específicamente, eso que usted le llama la intensidad, cómo la querían para cada una de sus notas. Nos lo dice, pues usted pregunta, ¿qué le dice esto? Nos lo dice una indicación de dinámica, es decir, volumen, y una indicación agógica, es decir, la articulación, qué tipo de nota. Y después también el artista, el músico, el intérprete toma decisiones con base en el contexto de la obra, en el tipo de obra, en el afecto, en la emoción, en el periodo histórico. Y toda esa reflexión también nos lleva a conclusiones de qué tipo de otra intensidad debe tener una nota, como lo que le llamamos el color. El color es cuando las notas suenan oscuras o suenan brillantes o suenan nasales, por poner un ejemplo, pero también hay cierta intensidad expresiva que es más difícil de explicar, pero que también puede ser muy perceptible y puede ser muy distinta de una a otra. Esas ya son decisiones que no necesariamente están especificadas en la partitura, pero que también hacen que una nota sea muy distinta a otra. Y bueno, pues depende un poco también de cada intérprete, de las decisiones que tome con base en toda esta información, en toda esta reflexión. Sería justo decir entonces, este es algo principal que puede aportar un director a la orquesta, y este que le va a dar sabor diferente, ¿no? Con la misma agrupación y dependiendo de quién está enfrente y cómo usan estos elementos. Entonces va a tener un efecto muy personal, muy particular. Por supuesto, el diálogo de un director con una orquesta es parte de lo que determina estas otras intensidades de una música. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace Francisco Javier Araujo y es para Hugo Manzanilla. Hugo, ¿cuál es la función de un violín primero y la función de un violín segundo? ¿Hay alguna función? ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? Explícanos esto. No, mira, el hecho de enumerar los instrumentos como uno y dos no radica en decir que uno es mejor que el otro. No son competencias. Y de hecho, esta anotación de uno, dos puede volverse tres, cuatro, cinco, seis, y puede aparecer no solamente en los violines, sino en el resto de los instrumentos. Puede haber o BOE uno, o BOE dos, o BOE tres, etcétera, etcétera. Y volvemos a lo mismo. No es una competencia. No significa que el uno es el más importante. A mí me gusta pensar en la música como en un pastel. Entonces, un repostero, que va a ser el compositor, escribe la receta para hacer un pastel. Otro repostero, que va a ser el director, se va a encargar de preparar de nuevo ese pastel. Ese pastel va a tener varias capas. Entonces, está la capa de abajo, la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue. Entonces, ahí es cuando tiene sentido la numeración, en donde el número uno va a estar hasta arriba, y las consecuentes dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, van a ir cayendo hacia abajo. Entonces, hay reposteros, compositores, que son más predilectos de la parte de abajo. Entonces, aunque diga tres, cuatro, cinco, o seis, hay compositores que al hacer su receta del pastel, la parte de abajo es la más nutcida y la más sabrosa. Si puedo interponer, Mozart es un ejemplo excelente de este. Si ven las partes del segundo violín de Mozart, son muy detallados, tienen cosas a veces diabólicamente difíciles. Mientras los primeros tocan un tema muy bello, muy natural, muy fácil, pero por debajo de este hay algo furioso ocurriendo, y es parte de la magia de Mozart. Y es parte también de la decisión de esa receta del pastel, porque puede ser que la parte de hasta arriba solamente sea un betún, pero abajo tengo una mermelada de frutos rojos, mucho más interesantes que el betún que esté ahí arriba. Entonces, no quiere decir que el violín dos sea el malo y el violín uno sea el bueno, sino que es una disposición por capas, en donde el uno queda hasta arriba, pero las capas intermedias también tienen su sabor. Bueno, queda clarísimo que Hugo Manzanilla es un hombre muy creativo. Al margen de la música, evidentemente visualiza con toda puntualidad la constitución física de un pastel, al grado de que, bueno, pues todos casi podemos imaginarlas. Muchas gracias por tu respuesta. Quiero disculparme con el público por estar limpiándome la cara. Ahora les digo que en la parte del mundo en donde me encuentro, en este momento, estamos a 33 grados y acaba de llover. Así es que hay calor, humedad a lo loco. Así es que prefiero que me vean limpiándome un poco la cara a que me vean goteando de sudor. Les pido una disculpa de antemano. Continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace Elvira Sánchez de Guanajuato. Y pregunta, ¿cuánto tiempo de anticipación se prepara una obra y cómo se prepara? ¿Cómo estudian los diferentes instrumentos? Laura, platícanos cuánto tiempo y cómo. Bueno, se parece un poco a con cuánto tiempo pides las partituras, ¿no? Entonces, esta tiene que ver directamente con esa pregunta. En mi caso en particular es si voy a tocar de segunda, de primera o pícolo o flauta en sol, tomo precauciones diferentes de tiempo, ¿no? Entonces, ese es un punto para estudiar con mucha más anticipación o llevármela más tranquila. Y con lo que ya habíamos explicado, que cada semana cambiamos de repertorio, bueno, vamos dejando ahí todo en el atril, vamos viéndola poco a poco. Entonces, se puede llevar mucho tiempo, ¿no? Si somos dirigentes y previsores, vamos a tener lo que vamos a tocar próximamente con mucho tiempo de anticipación. Y como dije, depende de la obra, ¿no? Los demás instrumentos, pues yo creo que toman más o menos ese tipo de precauciones, ¿no? Estando en una orquesta sinfónica, estamos expuestos completamente. Así que yo creo que todos más o menos tienen que tener previsión de qué es lo que se va a tocar. Y, bueno, también pasa que hay sinfonías que hemos tocado muchas veces, hubo oberturas que hemos tocado muchas veces. Entonces, esas con mirarlas el fin de semana y los ensayos de la semana es suficiente. ¿Puedes aclarar? ¿Queda algo de memoria, entonces? ¿Memoria de cómo suena? ¿También memoria muscular? ¿Encuentras ese? Sí, claro, porque te aprendes las piezas, ¿no? Entonces, también hay otra cuestión, que en tu vida de estudiante empiezas a ver repertorio orquestal. Entonces, cuando viene para hacer las audiciones, hace muchos años que ya preparaste los solos, Daphne Cicló, el Prelude à la Père Minute, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como desempolvarlos y ver el resto de la obra. Siempre es la memoria auditiva, muscular, queda. Y eso es maravilloso, nos ayuda muchísimo. Bueno, y vale, vale, perdón, disculpa, Lidia. Vale la pena aclarar también, Elvira Sánchez, que ese es el tiempo de preparación individual de un músico. Los tiempos de preparación de la orquesta completa son muy estándar en general en el mundo. Una orquesta tiene normalmente una semana, es decir, cuatro, máximo cinco ensayos para preparar un programa. Cuatro, máximo cinco. A veces, como dice Laura, con obras que la orquesta conoce muy bien, puedo, por ejemplo, pensar en el caso de los Zug, en la Quinta de Tchaikovsky, en prácticamente cualquier sinfonía de Beethoven, en las últimas sinfonías de Haydn. Son obras que la orquesta tiene muy integradas en su existencia. Y esas obras, a veces hasta con un ensayo y medio, las podemos tener listas para que estén en un nivel bueno, para tocarse en un concierto. Y también está el otro extremo, con obras que duran dos horas, como la Tercera Sinfonía de Mahler, pues se necesitan más ensayos. Pero el promedio es cuatro o cinco ensayos, y ese es un promedio más o menos de todo el mundo. Y este también es con toda la orquesta junto, lo que yo entiendo de lo que dice Laura, cada quien en casa también estamos suplementando este trabajo, para que llegamos todos juntos y ya estamos listos, que no estamos resolviendo nuestros problemas individuales, pero que este trabajo ya se ha hecho. Y que dos componentes importantes, uno es de conocer realmente tanto la obra como el lenguaje de este compositor, y luego otro componente es resolviendo tus complicaciones técnicas dentro de esta pieza. Pues hay que entenderlo completo y hay que resolver lo que a ti te toca específicamente, que es problemático. Represente, digamos. Divertido, seguramente. Pues pasemos a la siguiente pregunta, Lidia. También de Elvira Sánchez, aquí en Guanajuato, y pregunto, ¿cómo o en base a qué se escoge el programa que se va a tocar? ¿Roberto? Pues es una pregunta muy interesante, Elvira. Mira, la programación de una orquesta depende de muchísimas cosas. Depende un poco de cuál es la ruta del desarrollo artístico de la orquesta. Es decir, yo pienso, no sé qué piensen ustedes, compañeros, pero los mejores maestros de un músico son las obras, son los compositores. Sobre todo a nivel orquesta, a nivel individual también, pero a nivel orquesta. Es decir, si una orquesta quiere trabajar en la profundidad de su sonido de cuerda, por poner un ejemplo, si una orquesta quiere trabajar en la afinación y en el cuerpo del sonido de cuerdas, pues tiene que hacer romanticismo. Ahí sí, no hay de otro. Tiene que trabajar lo romántico, tiene que hacer Wagner, tiene que hacer Brahms, tiene que hacer quizá Mahler, pero en menor medida, porque Mahler también tiene demandas un poco diferentes. Tiene que hacer Tchaikovsky. Si una orquesta quiere trabajar en la transparencia, en la precisión, en la afinación, pues hay que hacer clasicismo, no hay de otra. Si una orquesta tiene que pulir la afinación, tiene que trabajar, digamos, esa perfección de precisión rítmica y de afinación, pues hay que hacer Mozart y hay que hacer Haydn. Eso no te lo va a ofrecer ningún otro repertorio. Y si una orquesta quiere trabajar el macrotimbre, lo que se conoce como macrotimbre, esta sonoridad orquestal enorme, pues hay que hacer Sostakovich, hay que hacer Wagner, hay que hacer Mahler. Entonces, todas estas reflexiones se hacen a la hora de hacer una programación. Hay que preguntarse qué es lo que la orquesta necesita para seguir creciendo artísticamente. Y ese suele ser el criterio número uno, qué es lo que la orquesta, lo que le va a permitir a la orquesta no solo mantener su nivel artístico, sino incrementarlo. Y la reflexión número dos es qué es lo que la orquesta, qué es lo que puede ser parte de la identidad de la orquesta que la defina hacia su público, que el público pueda identificar que una orquesta tiene un área de repertorio que es su fuerte y que, por decirlo de alguna manera, qué área del repertorio, a través de qué área del repertorio, la orquesta puede ofrecer algo único, que probablemente otras orquestas no puedan. Eso, una orquesta es como una persona y tiene una personalidad y tiene virtudes y defectos y en ese sentido hay que encontrar lo que mejor le quede a esa orquesta y después, evaluando los tiempos, los cinco años atrás, los diez años atrás, los veinte años atrás, hay que preguntarse cómo le podemos ofrecer al público una paleta diversa, interesante, bien organizada, de música que los interese, que los haga reflexionar, que los haga darse cuenta de las relaciones entre los distintos compositores. La música es el testimonio de la historia de la humanidad y entonces ahí hay que encontrar los vasos comunicantes entre las distintas culturas, entre los distintos tiempos y así se va construyendo, pues, una programación. Yo pienso que una programación es una narrativa de todo el año, no nada más de una temporada, sino de todo el año y a través de los años se va generando una identidad que obviamente no comenzó con uno u otro director, sino hay que ir construyendo sobre esa identidad que la orquesta ya tiene con narrativas que le sirvan y que provoquen al público, que interesen al público. Así se escoge, suena un poquito probablemente rebuscado, pero bueno, la programación de una orquesta, estarán de acuerdo conmigo, Laura, y Hugo, pues es una cosa compleja, es más que hacer simplemente un catálogo de obras como si fuera una enciclopedia. También quedan claras las efemérides. Por supuesto. Como por ejemplo, este año es 250 aniversario de natalicio de Beethoven, entonces también se le puede dar principal atención a la producción de Beethoven para hacer festivos sus 250 aniversarios. Por ejemplo, por ejemplo. Adelante, Lidia. Yo iba a preguntar, en nuestro caso, aquí en Guanajuato, también tiene, la orquesta participa en una variedad amplia de eventos culturales, ¿no?, y para contextos diferentes. Hay los conciertos más típicos que hacemos o en el Teatro Principal o en el Teatro Juárez, pero luego también participamos como en parte del Festival Cervantino, en festivales diferentes de la universidad, por ejemplo, Festival Espiral o otros momentos y luego más ampliamente dentro del Estado. También, ¿se considera este en lo que vamos, van escogiendo los programas, pues, el contexto? Claro, claro, el contexto es fundamental. El contexto es fundamental porque, bueno, porque el contexto tiene que ver con el tipo de público al que te enfrentas, número uno, y número dos, porque el contexto muchas veces tiene sus propias características logísticas y no toda la música se puede tocar en todos lados. A veces simple y sencillamente porque no cabe o porque o porque las condiciones acústicas son tan adversas para cierto repertorio que hay que buscar otro repertorio. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta Erika Hernández Tita Tintero y esta es una pregunta divertida e interesante para ambos, Laura y Hugo. ¿Cuál es tu gusto musical culposo? Laura, primero las damas. Yo no siento culpa de nada. Ah, ándale. No, me gustan muchísimos géneros de música, no, no discrimino casi ninguno, entonces, pues, gusto culposo, lo que la gente podría considerar culposo, pero yo no, me gusta Ramón Ayala. ¿Quién es Ramón Ayala? No sabes. No. Te pierdes del rey del acordeón. Ah. Ok. El rey del acordeón, lo voy a buscar. Ramón Ayala, Ramón Ayala. Ok. La verdad es que yo concuerdo con lo que dice Laura. Gusto culposo. ¿Culposo por qué? O sea, si te gusta, no debes de sentirte culpable de escucharlo. Entonces, de esa forma, yo no tengo ningún empacho en decir que a mí me gusta Juan Gabriel. Ah, ok, muy bien. Y entonces, no es un gusto culposo. Culposo me parece, por ejemplo, que no sé por qué en mi adolescencia entró a mi disco duro y no he podido sacar de ahí un disco completo de Ricardo Montaner. No sé por qué. No lo entiendo, pero ahí está, ahí está. Y ni siquiera es que me guste, pero ahí está. O sea, de verdad podría ponerme en un karaoke sin leer la letra y me la sabría. Yo creo que es una maldición, Hugo. Tienes que ir a hacerte una limpia. Sí, pero no entiendo, pero está ahí en el disco duro y no desaparece, está ahí. Tú, Lidia, ¿tienes un gusto culposo? No, quizás, quizás otra forma de preguntarlo es qué sorprendería que escuches quizás a la gente. Igual yo escucho de muchos géneros diferentes, yo le tengo un cariño profundo para el rap. Creo que puede ser muy creativo, puede ser muy, sí, muy juguetón y valoro este. Cuando son cosas hechas con este fin de entretener, de jugar realmente con palabras y no simplemente este presumir, creo que puede ser súper, súper divertido. ¿Y tú, Roberto? Bueno, no, culposo no. lo que probablemente a alguna gente le podría sorprender, este, yo soy un, yo crecí toda mi vida con música popular mexicana, conozco perfecta, bueno, pero creo que cualquier mexicano, este, entonces, soy una persona que en mi vida cotidiana escucha siempre boleros, escucho son, la música cubana, esta, la hicimos nuestra, este, me gusta mucho Tito Puente, me gusta mucho la música argentina, la música latinoamericana siempre estuvo muy presente en mi vida, me gustan los boleros, me gustan los tangos, me gustan los, los sones, la música muy popular latinoamericana, muy comercializada, me, resulta mucho menos atractiva, estoy hablando de los géneros populares en su manifestación mínimamente transparente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las cosas muy producidas me resultan menos interesantes, pero me gusta el son veracruzano, me gusta, de nuevo, el son cubano, me gusta, pues ese tipo de cosas y las escucho con cierta, con cierta frecuencia y yo toco, aparte, yo soy de formación contrabajista, pero toco también el bajo eléctrico y la guitarra y me gusta mucho tocar jazz y me gusta mucho tocar funk, entonces tuve incluso varias bandas de jazz, funk, pero bueno, pues ahora ya no hay tanto tiempo y aparte todo hay que cuidarse los oídos, es la cosa, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta porque se nos acaba el tiempo, Lidia. Yo creo que sí, quizás último para hoy, ¿verdad? De Erick Hernández, Tita Tintero, excelente trabalenguas ahí para ver, ¿estar en la orquesta les permite hacer otras cosas o no les queda el tiempo? Quizás Hugo, ¿me puedes contestar? Claro, mira, administrar el tiempo es algo tan complicado que inclusive existen carreras que se dedican a eso, a administrar el tiempo. Sin embargo, uno como músico se ve obligado a administrar sus tiempos desde la edad formativa porque lo mencionaba en otras preguntas, ¿cuánto tiempo le dedicas a estudiar tu instrumento? ¿Con cuánta antelación llegan las partituras de la obra que se va a tocar en esa semana en la orquesta? Y en la programación vienen obras de una dificultad técnica terrible que tienes que venirlas preparando no con una semana de anticipación, sino con tu carrera. ¿No? Entonces, estar en la orquesta no solamente significa estar de lunes a viernes en los ensayos matutinos y en el concierto el viernes por la noche. Estar en la orquesta involucra estar listo para estar en la orquesta. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener rutinas que te permitan la agilidad en tu instrumento para enfrentar el repertorio que la orquesta demanda. Entonces, de esa suerte tú no solamente vas a dedicar la semana, tú solamente no vas a dedicar el trabajo de dos, tres, cuatro, cinco, seis horas que tú tengas que dedicarle el día de hoy o el de ayer o el de mañana, sino que también tiene que ver mucho lo que has hecho con tu formación. Cuando yo entré a la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la UNAM, recuerdo que nos peleaban literalmente por los espacios, los currículos de estudio ahora estoy casado, tengo hijos, la dinámica familiar no me permite abocarme once horas a resolver un pasaje, no se puede, el niño llora, la niña se cortó, hay que ir al doctor, hay que ir al súper, hay una serie de dinámicas familiares que impiden que uno en este momento pueda dedicarle doce horas al día a una obra en específico, ¿por qué? Porque las necesidades son otras, uno necesita encontrar el tiempo para darle el valor a su familia, para darle el valor a la institución que es la orquesta, para darle el valor a su trabajo, muchos de los integrantes de la orquesta además de todo esto que hemos imparten clases, imparten clases con el corazón en la mano para poder transmitir su conocimiento, de hecho, Laura es próxima maestra de mi hija que va a empezar a tomar clases de pauta transversa con ella, estamos todos en la casa muy emocionados por ello, entonces, sí, sí hay tiempo, mi abuela siempre me dijo, hay más tiempo que vivir, entonces, no es que la orquesta, te permita hacer más cosas, sino que uno se tiene que permitir el hacer más cosas, porque incluso cuando nosotros nos vayamos, el tiempo va a seguir existiendo. Llamado del más allá una vez más y por último para concluir el programa una serie de tres preguntas sorpresa, yo hago la primera Lidia hace las otras dos, Hugo, Laura, vino o cerveza? Vino. Cerveza. Yo pensé que ibas a decir que de las dos, muy bien, vino o cerveza. yo vino definitivamente, pero de pregunta, entonces, ¿qué tienen en el atril ahorita mismo? Sonata de Pulán. Fantasias de Telemán y el primer Google, Google, asistió para piano y flauta. ¿Dónde? ¿Y qué fue lo último que tú escuchaste? Clásico. Conciertos, conciertos de Carl Philippe, Emanuel, para flauta. ¿En dónde lo escuchaste? ¿En Spotify? Ah, en vivo. En audífonos. Ok. Hugo. Yo salgo a correr todos los días en la mañana y hoy, mientras corría, encontré un disco de cuarteto de saxofones en donde el plato fuerte del disco era la transcripción del cuarteto de cuerdas de Borodín en cuarteto de saxofones. ¡Qué cosa más rica! Porque además tiene este sabor gitano con este timbre de saxofones que es inigualable que hace que hasta te olvide que estás sacando el bofe en lo que tratas de mantener tus niveles en donde debe. Muy bien. Pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este que fue el primer programa, la primera edición de Laosuc detrás de la escena. Como habrán notado desafortunadamente en los primeros 10, 15 minutos de esta transmisión tuvimos problemas técnicos que hicieron imposible ver este programa de una manera óptima, adecuada en Facebook, en YouTube y en la transmisión en la página de UGE. Razón por la cual les pido que no se vayan en breve en unos 10, 15 minutos se retransmitirá este programa íntegro en los tres canales en Facebook, en YouTube y en la página de streaming de la Universidad de Guanajuato. Nos disculpamos por estos pequeños errores técnicos propios de cualquier programa que va empezando pero pueden ustedes disfrutar de este mismo programa íntegro y sin interrupciones en 10 o 15 minutos más o menos en Facebook, en YouTube y en la página de streaming. Quiero también invitarnos con mucho entusiasmo de una vez de una vez Lidia a nuestro programa de la próxima semana tendremos como invitados a Luis Olenic trombonista principal célebre trombonista principal de nuestra querida Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y a Michelle Petit cornista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato serán nuestros próximos dos invitados el próximo viernes en punto de las 13 horas Lidia. También les invitamos por favor a seguirnos mandando sus preguntas hemos recibido preguntas excelentes valoramos mucho su participación queremos oír de ustedes por favor mándonos aquí mismo en Facebook mensaje directo al por mensaje directo a nuestro perfil de Facebook de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato quiero agradecerles mucho por su tiempo Laura muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes muchísimas gracias Hugo por estar con nosotros por tu tiempo a ustedes por la invitación gracias Lidia por estar conmigo presentando este programa muchísimas gracias con placer y muchas gracias Roberto y todo el equipo técnico que hacen posible la transmisión de este programa y gracias a ustedes nuestro querido público y auditorio por acompañarnos ya son más o menos las dos de la tarde en México espero que esta charla les haya servido como un buen aperitivo para comer este programa fue posible gracias a el sistema de hipermedia radio y televisión de la Universidad de Guanajuato con Andrés Cordero muchísimas gracias mi querido don Andrés y nos vemos la próxima semana y nos vemos